Jonathan Vega, el joven quien atacó con ácido a Natalia Ponce, fue hallado culpable del delito de tentativa de homicidio. Podría enfrentar una condena de hasta 35 años de prisión. Un juez de la República emitió fallo de sentido condenatorio contra Jonathan Vega, el hombre que arrojó ácido a Natalia Ponce de León. Durante la madrugada de este viernes, el juez penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá determinó que Jonathan Vega Chávez no padece de problemas mentales, razón por la cual lo declaró penalmente responsable y se procederá a dictar sentencia condenatoria por el delito de homicidio agravado en modalidad de tentativa con causales de gravedad. La sentencia se dictará el 8 de septiembre a las 5 de la tarde.